Soy experta en diplomacia científica, pero te puedo contestar como una persona que trabaja en la interacción entre gobierno, sociedad y ciencia. Es difícil. La diplomacia científica es difícil. Y creo que hemos avanzado mucho en los medios de comunicación, en los canales de comunicación entre cientistas y la política, pero lo que vemos hoy en el debate cambio climático es que la ciencia ha informado al público y muchas veces el público está más avanzado que el gobierno en aceptar ciertas realidades de que es el cambio global. Pero una vez que llegamos a la implementación, muchos de nosotros pueden ir a las calles. El mensaje científico puede llegar a la población. La población va hacia las calles y exige que se haga algo, que se implementen políticas para el cambio climático, pero esas políticas tienen un costo. O sea, exigen que cambiemos nuestra forma de vivir. Y eso para la población también puede ser muy difícil. Entonces, la diplomacia científica es muy importante, desde mi punto de vista como investigadora de políticas públicas, encontrar una forma de combinar las distintas necesidades de la sociedad.